Los ganadores del premio Gabriel García Márquez de periodismo en las categorías de texto, imagen, cobertura e innovación. Son periodistas de Brasil, Colombia y España, informó la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Los trabajos fueron seleccionados por tres rondas de jurados, como los mejores de Iberoamérica, entre las 1,608 postulaciones que recibió el premio en su edición 2016. Los ganadores brasileños fueron Natalia Viana en categoría texto, Chiao Cabechini, Carlos Juliano Barros, Ana Arana, Cue Angeli, Marcelo Min y Leonardo Sakamoto en la categoría imagen, Juanita León de Colombia en la categoría de cobertura, Eva Belmonte, Miguel Ángel Gavilanes, David Cabo, Raúl Díaz Poblete y Antonio Villarreal de España en la categoría de innovación. El reconocimiento Clemente Manuel Zavala fue para Jorge Cardona, un director colombiano ejemplar del diario colombiano El Espectador. El ganador de cada categoría recibirá 11,500 dólares, un diploma que lo acredita como ganador y un ejemplar de la obra Gabriel, del artista colombiano Antonio Caro. Notimex 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 Gracias por ver el video.